¡Oh! 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 Si no hay nada que decir, ni nada de que hablar, te regalo el silencio, y escucho todo lo que sientes, lo que pasa por tu mente, ya lo sabes. Eres la única canción que siempre escribiré, siguiendo mis latidos. Cada palabra, cada nota que me das, me hace sentir que estoy contigo. Es conexión entre tú y yo, en cada verso de esta canción. Es conexión entre tú y yo, en cada verso de esta canción. Es tan distinto junto a ti, soy lo que soy si estás aquí. Es tan distinto junto a ti, soy lo que soy si estás aquí. ¡Suscríbete al canal!